Pasada las 23 horas de este jueves a la altura del kilómetro 595 de la ruta 5 Sur, ocurrió el segundo ataque incendiario a camiones en menos de una semana. A diferencia de la anterior, en esta oportunidad carabineros llegó oportunamente, momento en que intercambiaron disparos con los encapuchados. El personal de carabineros detiene su marcha para verificar la situación. Y momento en el que fue recibido con varios disparos por parte de encapuchados, ante lo cual carabineros debió repeler el ataque. Posterior a estos enfrentamientos se detuvo a dos individuos. Uno de ellos fue herido de bala en una de sus piernas, en tanto el otro fue pasado a control de detención en horas de esta mañana. Debido a ello se procedió a la detención, el imputado fue presentado al Tribunal de Garantía, como lo dispone la ley, y debido a que faltan aún antecedentes para poder imputarlo directamente con el hecho acaecido en la carretera y aclarar bien las circunstancias de la misma detención, se solicitó la ampliación al Tribunal de Garantía, quien la dispuso hasta el día lunes próximo a las 12 horas. Tras la audiencia se amplió el control de detención para los imputados hasta el próximo lunes 6 de octubre. Seguramente el lunes ya va a poder tener más claridad, no sé tampoco si voy a seguir yo con su representación, no lo tiene muy claro esa parte. El huerquén de la comunidad Temucuicuy, Jorge Huanchullán, apunta a persecución por parte del gobierno y advierte que las comunidades mapuches van a reaccionar. ¿Cómo van a reaccionar? A ver, yo no puedo decirte de qué manera aquí va a haber un levantamiento generalizado de la comunidad mapuche. Hay una rabia dentro del mundo mapuche por el asesinato de nuestros peñes galvaninos y por las detenciones que han habido estos días. Eso lleva y va a llevar adelante movilizaciones, digamos, casi sin precedentes. Hugo Melinao fue absuelto el 12 de mayo del 2012 tras la acusación por el incendio a un bus de una empresa forestal en Ercilla. En tanto, en febrero de este año, Juan Queipul fue absuelto por el delito de robo con intimidación, asociación ilícita, homicidio frustrado, reiterado e incendio en el conocido caso del peaje quino. ¿Cuáles fueron las circunstancias concretas y reales de esta etapa?